Pa' ole, pa' ole, mama, con los campesinos, mama. Leche, leche. Pa' ole, pa' ole, mama, con los campesinos, mama. Leche, leche. Venimos bailando, bailando. Venimos botando, botando. En la cabecina que son ruedones. Venimos bailando, bailando. Venimos botando, botando. Para la campesina que son radios Paule, paule, paulle Boto campesino Paule, paulle, paulle Boto campesino Paule, paulle, paulle Venimos bailando Venimos votando Para la campesina que son radios Seguimos bailando, bailando, seguimos botando, botando a todas las campesinas que son traidores. Maulé, 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 maulé. Yo quiero ser brasilero, brasilero de verdad, bailando la rica zamba, que a todos les va a gustar. Yo quiero ser brasilero, brasilero de verdad, bailando la rica zamba, que a todos les va a gustar. Más te quisiera, más te amo yo. Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo. Yo quiero ser brasilero, brasilero de verdad, bailando la rica zamba, que a todos les va a gustar. Yo quiero ser brasilero, brasilero de verdad, bailando la rica zamba, que a todos les va a gustar. Más te quisiera, más te amo yo. Yo quiero ser brasilero, brasilero de verdad, bailando la rica zamba, que a todos les va a gustar. Yo quiero ser brasilero, brasilero de verdad, bailando la rica zamba, que a todos les va a gustar. ¡Venga! ¡Venga! Por eso somos guajiros, le encantaba el bolivariano, por eso somos guajiros, le encantaba el bolivariano. Y a ellos yo le contestaba, a guajiros el corazón, por eso, por eso, yo le contestaba, a guajiros el corazón. Yo le dije a un zapatero, que me hiciera unos zapatos, porque el piquito redondo, porque somos los chavalos. Yo le dije a un zapatero, que me hiciera unos zapatos, porque el piquito redondo, porque somos los chavalos. Maldito zapatero, como me engañó, me hizo los zapatos, que el piquito redondo. Maldito zapatero, como me engañó, me hizo los zapatos, que el piquito redondo. Ale, 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 ale los zapatos con el piquito redondo, porque somos los chavalos, yo le dije a un zapatero que lo hiciera unos zapatos con el piquito redondo, porque somos los chavalos. En chiste calle bachón, como yo no estoy, que quito carnavalé, el campeón yo soy. En chiste calle bachón, como yo no estoy, que quito carnavalé, el campeón yo soy. Dale, dale, vamos dale, 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 dale al campello buddy, dale, 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 dale Si tú gozas con los cafés Si tú gozas con los cafés Chalalalala, yo goza con los cafés Chalalalala, yo goza con los cafés Chalalalala, que en los carnavales vamos a gozar Que en los carnavales vamos a gozar Vaya, 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 vaya Ay, 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 yo, yo, yo Si tú eres ciego, vete con nosotros No seré paco, también puede venir Con los clippines, ciego, paco y cojo Llegaron los clippines, vamos a ver el carnaval Llegaron los clippines, vamos a ver el carnaval Ay, 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 vamos todos a gozar Ay, 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 yo, 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 yo Si tú eres ciego, vete con nosotros No seré paco, también puede venir Con los clippines, ciego, paco y cojo Llegaron los clippines, vamos a ver el carnaval Ay, 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 vámonos a gozar Ay, 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 esto sigue el carnaval Campelelele, 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 campelelele Nosotros los campeones somos campeones Que elevando de la montaña celebran el carnaval Que elevando de la montaña celebran el carnaval Campelelele, 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 campelelele Nosotros los campeones somos campeones Que elevando de la montaña celebran el carnaval Que elevando de la montaña celebran el carnaval MAMPE LELELÉ MAMPE LELELÉ MAMA YO QUIERO MAMÁ MAMPE LELELÉ 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 Una florena que me queda de verdad Una florena que me queda de verdad